Pactos con el Diablo El caso de Josué, una de las historias que más repercusión tuvo de entre las más de 53 mil que se contaron en un programa de radio fue la de Josué Velásquez, quien llamó a mediados del 2002 desde El Monte, en California, Estados Unidos. Él se dirigió a un programa de radio conducido por el ya fallecido Juan Ramón Sáenz. Su caso protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México. Más de 15 años después, algunos lo relacionan con la muerte de Sáenz. Velásquez explicó que de niño cruzó la frontera hasta Estados Unidos, acompañado de su madre, su abuela y sus dos hermanos. También aseguró haber hecho un pacto con el Diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Comenzaba su relato. Mi objetivo principal era, en un principio, hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás. Y lo había logrado, afirmó. Pero estaba en apuros. Dijo que no podía disfrutar del dinero, porque los demonios lo atormentaban y declaró, entre sollozos, que no quería morir. Dijo haber matado a su abuela para lograr el propósito. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Su caso impactó tanto a Sáenz, que en 2011 fue a visitarle y le hizo una entrevista para el programa de televisión. El 19 de mayo, José guió al presentador y al resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto lo atormentaban. Tras la entrevista, el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico. Diez días después, Juan Ramón Sáenz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal, que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Pactos con el Diablo Pactos con el Diablo